Hola amigos y amigas de Molinos Modernos, el día de hoy traemos una deliciosa receta, queque de banano caramelizado, iniciamos. Para esta receta vamos a iniciar con la preparación del caramelo, vamos a necesitar 250 gramos de azúcar moreno, 60 gramos de mantequilla sin sal y banano al gusto. Como recomendación a la hora de preparar el caramelo, es controlar la temperatura en la olla, eso nos va a garantizar que la mantequilla no se nos queme y nos dé un sabor diferente. La jugada del caramelo, 60 gramos de azúcar más quebrosa, es la mitad del servicio de azúcar menos visiblemente. Seguiremos una calzeta con el caramelo, la maquillaje sin sal y banano al gusto. Aquí tenemos que igualar el caramelo, el caramelo no se nos derrán. ¡Gracias! Seguido del caramelo vamos a preparar el queque, colocando en el tazón 250 gramos de margarina, 175 gramos de azúcar caramelo y 150 gramos de azúcar, estos tres ingredientes los vamos a llevar a un cremado para incorporar cada uno de ellos y así tener una mejor estructura en el queque, en un tazón vamos a cernir los ingredientes secos, iniciando con 500 gramos de harina de arisol, seguidos de 15 gramos de polvo de hornear, 2.5 gramos de bicarbonato de sodio, finalizando con 5 gramos de canela y 2.5 gramos de clavo de olor. Una vez cremada la margarina junto con el azúcar vamos a incorporar uno a uno los 250 gramos de huevos, una vez incorporados los huevos en la mezcla vamos a adicionar poco a poco los ingredientes secos hasta homogenizar, una vez homogenizada la mezcla adicionamos el banano en trozos, de manera que el batido vaya reduciendo su tamaño, así vamos a tener chunks en la preparación. Luego de esto agregamos 50 gramos de agua y 75 gramos de aceite. Y para finalizar agregamos 200 gramos de gotas de chocolate congelados con el fin que estas conserven su forma durante el horneo. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!